El punto del sombrerito ¿Barbara, está editada? No Bueno, los dejo con Virginia El punto del sombrerito Sofocadas, transpiradas, sin poder abrir los ojos por la claridad Con la mente en flotación, viendo imágenes inconexas Pensando en discontinuo Y ahora que nos rescataron, un frío tremendo y claridad en las ideas Tanta claridad que asusta ¿Habremos llegado a insolarnos o fue descompostura y miedo nada más? Lo primero que hay que hacer es reponer líquido Yo estoy bien Las chicas siguen tiradas en el piso de la lancha y apenas asienten cuando les pregunto cómo están Sacar el gas a una gaseosa y reponer sales Urgente Y bien lleguemos El club debe estar cerrado, ¿o no? No sé qué hora es No me acuerdo si tengo veloz, no puedo ver Si lo tolero, un poco de arroz blanco sería ideal para recuperar fuerzas El líquido es más importante Es clave Y Rodolfo, como siempre, en otro planeta Con su sombrerito blanco, a pesar de que ya es noche cerrada Está excitado y habla con los de prefectura como si estuviera en una fiesta rodeado de gente y contando chistes Jamás logré que abrir a la boca en una reunión de conocidos Porque amigos, lo que se dice amigos, no tenemos Y en este momento viene a hablar como un flor Cuando no quiero que hable, cuando necesito que se calle Conocidos, porque nunca dimos con gente que nos gustaran a los dos Matrimonios normales, así bien, nada Justo cuando lo que queremos es silencio Las chicas duermen Y a él no le importa Claro, tiene la adrenalina a tope porque le pasó algo distinto Una aventura sobre la cual poder escribir Se engaña No necesita hacernos pasar por esto para poder escribir No necesita insolarse para volverse de algo rágico Se tiene que hacer ver Pero eso a mí Ya no importa No te digo más que vayas a un psicólogo ¿Con qué plata? Estás enfermo Tendrías que ir ¿Con qué plata? Si te obsesiona la plata Buscate un trabajo mejor Hacé algo para que tengamos más No todo es plata No quiero ser un enclavo Hacete ver por un psicólogo Haceme el favor Esas son necesidades que te crea la sociedad de consumo ¿Qué sociedad de consumo? No mezcles las cosas Estamos hablando de tu salud Mi salud está bien Anoche soñé con José Volvió José en mi mente Cuando pensé que ya estaba erradicado para siempre Que era una etapa superada que me alcanzó él No te creo Esta es tu hija No te creo Te escribí 38 cartas No te creo Tuve una hija en voz No te creo El correo El correo me devolvió tus cartas No te creo Fue solo un sueño Pero muy real Lo hizo despertar con una sensación rara Una mezcla de ternura y miedo Estaba tan cerca Me acariciaba el pelo y me decía que había leído las cartas Las tengo yo, no puede ser Las leí igual Me decía Qué locura Después de tanto tiempo Claro, era un sueño Me agarraba la mano y me decía que mi piel era suave Se reía y me miraba a los ojos A los ojos en serio Un rato largo Podría ver adentro a suyo Estábamos conectados ¿Qué haces acá? Vine a ver si había vuelto No te creo El agua es marrón Color caca Porque hay caca Es tierra Bueno, es tierra Pero también hay caca De los desagües de las cloacas Que donde te crees que desembocan Y de la gente que se baja los pantalones y caga por la borba Paso de Guatemala a Guatepeo Un pseudo-poeta que pasa por alto las cosas concretas No existen Si será el meme Un torturado que se pasa las noches tratando de escribir dos oraciones Cambiando una palabra por otra Y la otra por la primera Y así hasta el infinito Analizando las diferencias en los sonidos En las letras Leyendo esas mismas palabras en voz alta Separando en sílabas Estirando las vocales Acortándolas Haciendo gárbaras Sentada, caminando Pensando en las imágenes que le evocan Escribiéndolas y borrándolas una y mil veces Nunca conforme Así no se puede vivir Yo trate de ayudarlo Pero no soy la madre Teresa Mi paciencia tiene un límite Además Ya no lo puedo tranquilizar Últimamente En los últimos años Qué sé yo Un tiempo El suficiente tiempo Para no aguantarlo más Ya está Una vez que digo Ya está Ya está Porque al final Cada poema Si uno pone las palabras todas juntas Sin dejar esos espacios Que nadie entiende para qué están Que son en el fondo Pretenciosos Sin comas Sin puntos Y de repente Dos regriones vacíos ¿Por qué? Porque así lo siento Son como muchas Dos oraciones de las normales Yo si mando a hacer un tratamiento de conducto Es porque corresponde Lo puedo justificar con placas Con los síntomas del paciente Es ciencia pura ¿Qué te evoca? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué sentís? Nada siento Y ese es el problema ¿Por qué me pasé De un extremo al otro? ¿Por qué? José tenía mucho carácter Demasiado Era racional A su manera Con sus leyes Pero racional A la vez era brutal Y la guerra lo debe haber vuelto Vuelto más brutal todavía Aunque no sé En realidad no lo viví Después de la guerra O sí Me dijo No te creo Más brutal que antes O más bien La misma bestia de siempre Yo con Romina en brazos Que tiene sus mismos ojos azules Y él Nada Como una piedra No te creo No soy de llorar Sobre leche derramada Las cosas Son como son ¿Y qué le vi Hace siete años A este García Lorca? Vi a alguien Que me apoyaba En ese momento Necesitaba apoyo Necesitaba muletas Que ya no me sostienen No fue a mi verdad Antes me gustaba Cuando me decía Cosas lindas Me comparaba Con flores Con brisas Reprecantes Con banquetes Con ráfagas de energía Me caía simpático Pero ahora De mi palabra Me doy cuenta De que no me habla De que no me gusta Conmigo Ni con nadie Porque vive aislado En su mundo ¿Cómo me podía gustar Que me dijera Esas cosas vacías Que no quieren decir nada? Hay que reconocer Que sus frases Tenían un cierto poder De vocación Pero se las llevó el viento No existen Ni existían Ni pagaban las cuentas Al final Tiene razón Todo es plata Pero él Con su falso orgullo No transaba No me interesa Cervecer Decía Como si hubiera podido elegir Por la ventana A la prensa especializada Y a los críticos literarios Haciendo cola Para entrevistarlos El día que publicaba Estaba Eufórico Leía el público Firmaba ejemplares Saludaba a los tres gatos locos Que iban a ver Porque eran cada vez menos Los parientes y amigos Habían ido a la primera presentación Pero después No fueron más Lógico Un bócrino Y en ese momento Se la creía No lo admitía Pero se ilusionaba Con lo del best seller Que no busca nada Y que no tiene la culpa De ser brillante Y que lo que tiene para decir Me gusta Ahora digo yo ¿No te informaste Sobre la marea? ¿No decía nada El diario? ¿Te fijaste? ¿No te avisó La naturaleza Con la que decís Estar conectado? Te explico Uno se puede Anticipar A los hechos No es el destino Que se ensaño con vos Sos vos El que está en barrio Seguro que todos En el club No sabían que el agua Iba a estar baja No te enteraste Porque no hablás Con nadie El solitario ¿No podías intuir Que el río Se iba a quedar sin agua? Claro Estás en las cosas Importantes Filosóficas La poesía Ante todo Entiendo Que seas un fanático De la soledad Y que te encante Estar en el medio Del río Sin que te puedan encontrar Pero esta vez Tenías que haber Pensado en nosotras ¿Vos querés Que te acompañe Para estar con quien? Para que te mire Mientras lee eso Escribís un poema Si te molesto Si te miro Porque te miro Y no te podés concentrar Si leo una revista Porque paso las hojas Muy rápido Y hace mover el aire Mover el aire Me lo dijiste una vez Si me limo las uñas También Ruido molesto Si leo algún artículo Sobre mi profesión Que cuando querés que lo leas Estoy todo el día atendiendo Que por qué no leo algo Para el alma Después decís que yo soy La exigente Si charro con las esposas De los socios Ninguna te conoce O si te conocen Te llaman El punto De sombrerito Solitario El lonely Punto Te llaman Vos te das cuenta Es gracioso Reconocelo Además Este club de morondanga Perdido en la loma Del quinoto Y más feo y pobre Que un club de jubilados Porque podrías ir al yoque O alguno de nivel Como para ayudarme a mí A conseguir clientes Pacientes Bueno si yo que es paciente Pero son los que me dan de comer Nos dan de comer Porque si es por vos Nos morimos de hambre Para comer Conmigo tenés Podrías no trabajar Si quisieras Lo que pasa es que vos querés Comprarte zapatos Vestidos Carteras Son cosas que me hacen feliz Sabés No hay que buscar la felicidad Podrías tratar de que las cosas materiales No sean tu única fuente de felicidad Déjame vivir Querés El agua es marrón papá No importa Usá la imaginación Hacés de cuenta que el agua es cristalina Que estamos en un oasis Los oasis son en el desierto Sí, muy bien Juliana Pero tienen agua, ¿no? Cristalina como esta Bueno, imaginate que estás en el Caribe Nunca fui al Caribe Yo tampoco Pero te digo como me lo imagino Agua celeste Casi transparente Mirás para abajo Y se te ven los pies A vos no se te ven los pies ¿Estás segura? Mirá mejor No se te ven Concéntrate Vas a ver Uy, sí Me veo los pies Y las sirenitas Nadando por abajo Sirenitas Nadando por abajo Vas a ver Vas a ver cómo me la confundís A la chica Después va a salir rayada Como vos Distraída Volada Incompetente Sucia No tuviste la deferencia De limpiar el baño Porque veníamos nosotras Nos convencés Para pasar un día En este barquito inmundo Y no lo acondicionás Si sabés que somos limpias Que a Romina y a mí no nos gusta vivir en la mugre Quedamos en que el venerito era tu mundo Pero si insistís en que vengamos Pensá en nosotras Y en que nos da asco ver la mierda Ver tu mierda Amentonada En ese tacho Al que llamás Inodoro ¿Te das cuenta Que yo tengo que ver tu mierda Y pretendés después Que te admires Y me quedas embobada Escuchando cómo me lees Tus oraciones Trabajo todo el día Es mucho pedir Querer pasarla bien El fin de semana Estar atrapada En el medio del río marrón Y de chiste Porque es de chiste El agua no te llega a la cintura Con un calor Que raja la tierra Sin un mínimo de sombra Sin poder estar en la cabina De medio metro por medio metro Porque el señor No destapó el baño No es mi idea de pasarla bien No Y le puse voluntad Hice los sándwiches Porque me pediste encarecidamente Porque pensé que estabas cambiando Que se te podía hablar Y que tal vez Era posible Cediendo un poco Estar Y pasar un día En tu familia Evidentemente Me equivoqué Dale No seas tan cerebral Y vení al agua con nosotros Se van a enfermar No metan La cabeza En el agua ¿Vomitaron Por meter la cabeza En el agua? La que empezó a vomitar Fue Romina La encontré tirada en el piso Con la cabeza afuera del barco Buscando aire Que no corría Pobre Con la frente llena de gotitas Y la cara fosforescente Por el sol Ahí me di cuenta De que me dolía la cara A mí también Volví a la cabina A buscar un poco de agua Y al ver tu mierda Empecé a vomitar yo A lo último Cayeron vos y Juliana Fue el jugo de naranja La mayonesa Demasiado sol Fundamental Tomarnos agua Las cantimploras De los de prefectura Se vaciaron enseguida Siete horas En este maldito Venero Sin poder ir a ningún lado Sin poder pedir ayuda Sin que pasara nadie Porque claro Todos sabían Que el agua Iba a estar baja Y si pido Que nos lleven A un hospital ¿Será para tanto? Yo estoy perfectamente En mis cabales Las chicas pobres Ni se mueven Un poco de gaseosa Sin gas Para reponer las sales Y si lo toleran Arroz Llamo al clínico Desde casa Que venga Siete horas No me siento capaz De aguantar Un minuto más Necesito a alguien Concreto Que no esté contento Ahora Hablando con los de prefectura Después de que Casi nos deja morir Insoladas Necesito a alguien Que no esté Todo el tiempo Oído En otro lado Sintiendo nostalgia De no se sabe qué Deprimido Después decís Que las mujeres No somos claras Por eso Le dije al de prefectura Que no te conocía No porque esté Insolada Ni ida Ni en mis cabales Simplemente Porque estoy Harta Y ya no aguanto más Y vos Seguís con la adrenalina A tope Excitado Hablando de tu aventura Y ni siquiera Te das cuenta De que esta Fue nuestra última Tarde juntos Aplausos 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 Aplausos